Música 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 First of all, don't understand one thing Karina We here in Karina Jamil Saeed Muhammad Maman Aykomo Salisi Salisi Treasurer of ABC Na yade me le pulling godu From a camera Na yade me le pulling godu Black M. Conte Na yade me le pulling godu Karina Now, ula mpikini Na yitimaki ni mbunaswa Atimaki kukun na nayaa Asuma blood So, nena wanini hafu na ABC Ateluna, paru zibiana Ufulosia adibona mbun Ulaagunanoleku Ulaagunanoleku Ulaagunanake, ulaagunanake Ulaagunanake, ulaagunanake Ulaagunanareku La mbunaswa Tha wunaswa Amari La mbunaswa Gwana ulaagunanake, ulaagunanake ¡Gracias! 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 No se olviden de que no se olviden de que no se olviden de que no se olviden. As-salamu alaykum. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video